Uy, aló, cha cha, besame mucho, besame, let's join me Bésame, besame mucho Como se fue esta noche la última vez Bésame, besame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, besame mucho Como se fue esta noche la última vez Bésame, besame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte tanto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, besame, besame mucho Como se fue esta noche la última vez Bésame, besame mucho Bésame, besame mucho Como se fue esta noche la última vez Bésame, besame mucho Bésame, besame mucho Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, besame mucho Bésame, besame mucho